Buenos días Guillermo, buen día para vos, buen día para toda la audiencia en esta jornada de día jueves después de lo que ha dejado un miércoles con deporte local, con lo que fue una nueva caída de Atenas muy preocupante, la caída de ayer miércoles por la siesta y bueno, todo lo que ya también se empieza a visorar de cara al fin de semana y también en una entre semana que tendremos Copa Libertadores esta noche se va a estar presentando Boca cerrando la fase de grupos de la Copa Libertadores. Bueno, ¿qué le pasa a Atenas? El técnico debería responder qué le pasa a él, por eso es qué le pasa a Atenas ayer lo decíamos, demasiados cambios de un partido al otro, no venía de ganar pero había encontrado medianamente una base, bueno ayer esa base se terminó de desarmar por completo no acertó en los cambios en el segundo tiempo, nos extrañó mucho que algunos jugadores que venían siendo puntos altos en Atenas ayer hubieran arrascado en el banco cuando no estaban ni con lesión ni con molestia y yo creo que ayer pagó caro errores muy infantiles en el primer gol de Kosti solo cabecea entre medio de los dos centrales y después dejarlo libre mano a mano López para que envíe el centro y define a Comas Atenas pierde 2 a 1 y podría haber sido más en los últimos minutos del segundo tiempo si no fuera por Bardín y también vuelve a pagar errores que había tenido en algún momento del torneo que es crear demasiado y no convertir ayer el primer tiempo tuvo al margen del gol de un rey dos situaciones más incluso cuando arrancó el segundo tiempo tuvo dos situaciones muy claras de poder aumentarlo bueno, no concretó y después lo terminó sufriendo y me parece que el lunes cuando reciba Juventud Universitaria ya arrancando la tercera ronda puede ser un partido clave para todo Atenas sobre todo después porque quedaron bastante descaldeados los ambientes ayer después de la derrota 2 a 1 ¿Ahora está luchando por no descender más que por entrar al reducido? Es que hoy lo he marcado con Vanessa ayer se dieron resultados que indudablemente Atenas no lo favorecieron y si uno tomaba los primeros 45 minutos Atenas esa vez sí no dejaba pasar el tren porque estaba ganando y Juventud y Huracán estaban empatando y eso lo metió a través de Atenas en zona de clasificación El empate de Huracán La gran victoria de Ferro de Pico porque le quitó el invicto de 8 partidos a Ciudad de Bolívar y más la victoria de Peñaral de Chimbas comprimió la tabla y hoy Atenas está más cerca de los del fondo que de los que están clasificando entre los 4 Ha quedado en el medio y me parece que de los que ha quedado en el medio en las últimas fechas el equipo viene decayendo en cuanto a, sobre todo, el plano futbolístico que era un poco lo que más había crecido en Atenas en Estados Unidos ¿Será que tiene un equipo corto, Rodri? No, no, me parece que no porque marco algo y tenemos que lo decía ayer también junto con Mariano durante la transmisión Atenas tiene nombres o venía teniendo nombres importantes que le venían dando un funcionamiento porque había encontrado a los centrales con Panigau y con Scoponi porque Barrera y Ollola venían siendo fundamentales en el lateral porque la mitad de la cancha o con Pereira, Veraldi y Juárez o con cualquiera de los 3 jugando por ahí 2 había encontrado el encrenaje más mancilla arriba y ayer ninguno, salvo el caso de Veraldi que tenía una molestia y se decidió no arriesgarlo después el resto estaba a toda disposición y ayer hizo una línea defensiva nueva una mitad de la cancha que nunca jugó junto y una lucha de delanteros con un rey de Conovalle y que tampoco les va a poner juntos Bueno, ojalá, ojalá que cambie la lógica de lo que está atravesando el Albo porque parecía que encaminaba una consolidación pero bueno, como vos lo dijiste se diluyó rápidamente Sí, extraña mucho porque además tenía un día de juego la venía teniendo muy desaitada pero en estos últimos partidos tanto lanzaban la caída con Ciudad de Bolívar y sobre todo ayer de local que es donde mejor venía funcionando bueno, dejó muchos interrogantes ayer en la caída 2 a 1 ¿A quién vamos a escuchar? A Sergio Urreina el autor del único gol ayer en Atenas que hace la autocrítica de lo que fue la derrota ayer 2 a 1 No, la verdad que nos vamos muy amargado sabíamos que era un partido que era clave era más de 3 puntos y bueno, lo dejamos pasar regalamos el segundo tiempo y nos costó caro y bueno, ahora sabemos que para la tercera ronda tenemos que entregar un poquito más cada uno y bueno, va a estar un poco más complicado porque ya los equipos saben que se acorta mal el campeonato y bueno, hay que seguir trabajando ¿Qué le faltó? ¿Dónde estuvo por ahí la falencia de haber perdido el partido cuando estaban arriba? Creo que nos faltó cerrar el partido por ahí en el segundo tuvimos, apenas arrancamos tuvimos un par ahí que no pudimos concretar no fueron claras pero tendríamos que por ahí ser un poquito más claros en ese sentido y por ahí cerrar el partido antes sabemos que pelota parada nos está costando pelota parada en contra nos está costando mucho entonces ahí creo que fue el error pero bueno esto es fútbol y hay que seguir y hay que seguir trabajando y hay que mejorar los errores para volver a poder arrancar con el pie derecho ahora el lunes Bueno, a propósito digo que se corta más ¿no? la tabla entre los dos de arriba y el resto Sí, la verdad que bueno sabemos que el primero y el segundo sacaron buena diferencia ahora con este con este triunfo de Peñarol queda mucho más menos margen de error porque nosotros sabíamos que si ganábamos nos metíamos ahí terminamos la segunda ronda adentro también y bueno la verdad que ahora hay que pensar diferente porque bueno el resultado no siguió como queríamos Lo importante es que la revancha sea rápido el lunes Sí, ahora el lunes y lo importante ahora es ganar no hay que pensar en otra cosa sino es ganar y bueno hay que trabajar para eso ¿Qué esperan de juventud o qué partido imaginen con juventud ya en el arranque la tercera ronda? No, sabemos que va a ser un partido complicado y tiene un jugador de experiencia ellos están ahí están metidos entonces sabemos que vamos que vamos va a ser un partido jodido así que bueno nada ahí vamos a estar para jugar Ahí está la palabra de Sergio Urrein el delantero de Atenas autor del único gol ayer en la derrota de Atenas 2 a 1 frente a Peñarol y bueno ya pensando en lo que será el partido del próximo lunes cuando reciba a Juventud Universitaria de San Luis Gracias Rodrigo muy amable nos encontramos desde las 18 Nos reencontramos desde las 18 y la invitación a partir de las 19 Boca en el mejor estadio del mundo enfrentará al Monada cerrando la fe fecha de Copa Libertadores de América Está muy bien que lo diga porque no lo decimos Sí, porque hay otros que están en el 8 Sí, no lo decimos nosotros ¿Quién lo dice? Lo dicen los de afuera o sea que el mejor lugar el mejor estadio para ver fútbol del mundo La Bombonera Los ingleses lo dicen en la media Copa 90 de Inglaterra Exactamente Bueno, perfecto Muy bien, Rodrigo el recuerdo sobre todo para que hay gente que está agrandada últimamente ¿no? con el estadio que tiene pero el mejor sigue siendo uno solo Exacto según la encuesta hay uno que está primero y otro que está 8 Muchísimas gracias Rodrigo Hasta luego Un gran abrazo Guillermo Nos vemos en el próximo Chau, chau Chau, chau